Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. ¿Alguno viene? A traerme la tarjeta roja. Con tonagamo una Petro o dos, tío, ya... Necesito ropa, bro. La cosa cambia, sí, equípate. Vamos a esperar que sea de día mejor o prefiero la noche. Prefiero la noche, prefiero la noche mil veces. Ya. Quítalo. Hola, un consomadombos nuevecico, Jaime. Triunfo. Bájate eso. No interés, Tim. No. No, no. Linterna, linterna, sí, sí, están apuntando. ¿Tú dónde estás, bro? Aquí, aquí. ¿Ah, que tú ya has salido por la puertito? Sí, sí, estoy arriba. ¿Están muertos? ¿Muerto otro? ¿El otro hit? Queda uno, ¿eh? En las cajas de en medio, detrás de la piedra de en medio. Aguanta, ¿eh? Aguanta, que le cojo cobertura. Lleva uno. Mocha. Lleva uno y mocha. Vale. Que no levante cabeza, ¿eh? Useo. Mocha, muerto. Vale, buena. No, no, no. Está agachado. Ahora sí. Vale, lutea tú los otros que te salen la posibilidad. Vale. Bueno, este lleva tarjeta, ¿eh? Vale, falta el arma de este, Jaime. Falta el arma. Aquí, aquí, aquí. ¿La puedes pillar? Thompson. Aquí, Thompson. Vámonos. ¿Te viene a Pedro, Rocha? Sí, claro, claro. Es otro semi. Tenemos barca, ¿no? Vamos para la grande y esperamos que respawnee, ¿no? Hay una barca guardada. ¿Y dejamos el mini de retake? Sí. Yo lo veo, yo lo veo, ¿eh? Pues vámonos. Tengo 34 de low. Yo le he dado dos, ¿eh? Vamos para la primaria. Se ha puesto a mirar pa'l techo el boss Se ha puesto a mirar pa'l techo, loco Hay una mascarada, checo, ahí pillo la opción Vale Oye Jaime, esto es muy grande, no me coges las manos No me coges las manos, compañero Y una refinería, tío Es que tenemos que venir a la Petro, tío ¿Hay otro? Otro, son dos ¿Quién dice dos? ¿Quién dice dos? Dice tres, Kiko Más Kiko Más Kiko ¡Wala, qué pila Kiko, loco! Ok, lujo, y F1 Y doble bar Ocho Kiko, loco Queda uno aquí arriba, Jaime Dios, está muy loco, Jaime, está muy loco Barca, 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 barca Torre ¿Ya? Taba acá ¿Entra ya? Muerto ¿Lo has matado? ¿No hay más? ¡Que sí lo he matado! ¡Que sí lo he matado! ¿Hay más? Espérate, no lo sabemos si han subido No sé, no sé, no sé, no sé Pero he matado a uno o dos full Han matado a dos, sí Eran tres, ¿eh? Eran tres ¿Eran tres? Eran tres, sí, sí, sí Sí, sí, está aquí full chapa Míralo Full chapa Baja, baja, baja ¿En la pasarela? Sí, sí, en la pasarela de abajo Muerto ¡Qué grande! Lo he pillado, compañero Lo que he pillado, compañero Lo que he pillado, compañero El otro está ahí full chapa, ¿eh? ¿Has pillado el arma de este, Jaime? Sí, ¿cómo son? Mucha jeringa Ocho explosivas Bueno, llenamos la barca, ¿no? ¡Haca, loco! ¿Sí? Que estás perdido, sí ¿Qué dices? Sí, tío ¡Viene, viene, viene! ¡Otra vez, viene otra vez! ¿Vale? Por 60 Ok Viento enchufado, ¿eh? Sí, sí Voy a bajar un poco de plantaje Dejad los que estén aquí encima Dejad los que estén aquí encima Yo me voy a poner el mismo sitio Vienen estos enchufados, sí No sé cuántos son, ¿eh? Tienen que ser Tienen que ser Yo digo Se ha tirado uno Uno ha saltado al agua, ¿eh? Porque vienen con buzo Un rasvia solo Está muerto, ¿no? Está muerto, está muertísimo Vale, el otro viene con buzo, ¿eh? Vale, vale Lo looteo rápido a este El otro viene con buzo ¿Os quedáis arriba? ¿Vas a alguno a buscarlo o...? Tengo buzo, Jaime Yo lo looteo, lo looteo yo ¿Tiene el arma? Mira, tienen casa en esta barca Tienen compas De otras metros Sí, sí, sí De haberse hecho otras metros La estarán espameando ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Petro grande del Ciri, ¿eh? Sí, me acabo de hacer la grande No, la pequeña Perdón, compañero Cargo, el cargo ¿Cargo? Sí, saliendo por aquí abajo Vale, puedo hacer la tarjeta No, no, no Justo aquí te hemos dejado la barca En N-28 dejado la barca Subo, Capitán Jaime Barca, barca ¡Barca, barca! Se suben ya, tío ¿La han matado? Bueno, creo que se ha podido subir a alguien La barca se lleva atrás No vuelve, la barca se va Justo pego un tiro cuando disparo, bro Yo creo que se ha subido uno, ¿eh, Jaime? Yo bajito, yo bajito, ¿por qué? Es difícil darle Tengo que subir uno, bro Hay que bajar Hay que limpiar los dos Estoy contigo, me bajo A lo mejor era ese solo Puede ser, pero yo qué sé ¿Vamos para abajo? Vamos Nada, ¿no? Son las 3 de la mañana Y estoy que me caigo Pero por lo menos Atento, Tore, ya bajas, ¿vale? Si me ha ca... Y por poco me aplasta, Jaime Lo activo, ¿eh? Por poco me aplasta ¡Barca, barca! ¡Barca, barca! Le he dado una nada más, ¿eh? ¿Se ha subido a alguien? No Es que es una mierda, tío ¿Lo has dado? No Esto, o tiene por los chingases O da mucho asco Uno muerto nada más, pero ya Madre mía, Jaime Lo mejor que ha salido una... Una puerta de armores single Vamos para casa Digo que... Que si hacemos lo que hay en Pepo Y vamos a hacer una visita a una base Que hemos visto Los que no han hecho counter La Petro Tienen una casa de mierda, bro Y si van full HQ Cuéntame ¿Si? ¿Si? Si A ver si llegamos a tiempo Estamos ya en casa Voy a reparar el LR y nos vamos ¿Habéis traído al final para hacer lanzarse? ¿Habéis matar, tío? Tranquilo, tengo yo Tiene en el diente vivo Una por ocho, eh No sabía poner miel, eh Vale, ¿Puedo activar, Jaime? Dale, dale Thompson ¡Gracias! ¿Susto me ha pegado? ¡Ama! Tengo... Tengo lanzar Росс Kiko eso es perfecto otra por 8 os coge la por 8 si yo voy lleno ya, si tenéis Kiko me los dais los humos no me dejéis los humos la gente tiene la costumbre de tirarlos es lo mejor que hay, pensé que tiene 18 niños me lo dicen mucho que ha dado eso? es un bolt toma, toma, que yo llevo la L solo tiran el suelo el bolt bueno, tenía una mirilla por 8 si, yo tengo una por 8 ah, pues toma, para ti vámonos que huele, te la tienes ahí a la barquilla viene un Rashi por la costa por donde yo estoy viniendo eh, están tirando satchel si, aquí arriba vale, el nack me está diciendo que nos va a rayear offline offline si? que nos va a rayear offline pero no sé, voy a mirar el nombre ahora mismo pero no, y quién es? ni idea, no? ah, vale eh, a los que queremos rayear ah vale y amenaza a los online es el que está solo, no? si, si, si si? vamos a rayear los online nosotros oye, con 22 pepo nos rayeamos? yo creo que sí pero vamos un poco es que 22 yo creo que le atravesamos la base con 22 loco, tú has visto la base, eh? y es full piedra ya, ya le petamos campando una puerta para adentro y pum pum vale tenemos 3, 6, 9, 12, 15 18 21 22 pepo 23 24 pepo 25 26 pepo que te parece? con 26 pepo le hacemos la mod, no? puede ser, puede ser y un C4 y Kiko a ver llegamos peto, muro, le ven a lo de arriba de humete le metéis a la pared directamente, vale? no os compliquéis la vida 4 pepo a la pared y para adentro lleva al C4, no? si, ¿estáis listos? el Rocha tiene que coger los pepos un pepinillo, Rocha se cae un pepinillo por ahí venga, vámonos dios, ya me he jugado a todos chaval, hijoputa en serio? si vay, aquí han talado un árbol Chander le tapa yo, arriba a los pis pues si, porque se ha mejorado abajo la chapa nosotros tenemos 3 escaleras pero el bajo pique estará el bajo pique estará piedra? si, seguramente si, si no, no si, si, si vale, ¿estáis listos? no, 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 no no está piedra es chapa, no? lo acaba de pasar todo no, es piedra es piedra ¿es piedra? es piedra ¿no? está si, si que nos vea si, detrás de una vena de piedra escúchame le metemos a la puerta ya no sé, nos hunde con los pies internos como hagamos eso en los suelos de las ventanas como están, de piedra o no? no lo sé, creo que sí sale, sale yo le metía pues yo le metía a los suelos yo rompía los suelos yo creo que son de piedra y buscábamos las camas por arriba si le pillamos la cama da igual que hay un saco en el núcleo eso es chapa, es chapa, es chapa, es chapa es chapa joder joder, que putada eh hubiéramos venido un poquito antes y la entrada creo que tiene varias puertas eh claro, os habéis matado hola chicos escúchame, para adentro oh my god para adentro el tío va a estar detrás del muro eh vale pues hay que tirar las ventanas bro yo tiraba a la puerta a la puerta, a la puerta hasta aquí el tío dice vale, el tío donde está? no sé si se ha metido para la casa o está a la izquierda la puerta, es garaje es garaje es garaje no, 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 no si, si, la siguiente es garaje no, no, no no, no vale, la garaje, tírala a la garaje por puerta es una locura pero bueno, vamos intentando tirale abierto veo más puertas de garaje y arriba no? esto que es, tírala para adentro por aquí, por aquí eh a la derecha le tiramos a la HQ directamente si y puede romper la ventana esta a la HQ tírala aquí, tírala aquí tírala ahí a la HQ tírala aquí bomba y se rompe me ha tirado, me ha tirado me ha tirado, me ha tirado buena, buena levántame la has matado? no, no lo he matado no lo he matado yo tampoco no, no le tiréis más levántame te levanto vas al otro lado eh si lo tenemos ya, 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 ya muerto? sí, sí, muerto buena vale subo eh subo eh pégale ahí, pégale ahí arriba alarmore está a 800 eh vale quitaros de ahí, quitaros de ahí que te mata ahí está el equipo otra vez eh vente a matarlo con Kiko, story lo estoy tirando pero ahí no está ¿qué queda eso? no sé, espérate para, para, para bro, hay que tirar rápido 130 tíralo, tíralo claro, sí que hay que tirar rápido, bro es una locura y son uno online ya, ya se ha roto, ya se ha roto ya está tíralo, tíralo ya la garaje mira, te tienen que meter más para dentro, bro te estoy recargando es que quería tirar un incendiario adentro pero se me ha jugueado esto, tío no me dejas elegir el cohete, ahora creo que está arriba, creo que está arriba eh le tiro o qué le he dado muerto creo eh lo he matado, lo he matado vale, vale meto pepo ahí tíralo, tíralo tíralo, tíralo están conectados los compis eh armario no me quedan más pepos muchos compos, muchos compos eh vale, trinca, trinca lo más bueno y vete dos pepos con los pepos que tiene ¿cuántos pepos tiene? dos, he visto nomás o la ha movido todo esta ha movido los pepos pillaos compos eh, ¿pilláis compos? es que no me cabe nada ya compo te estoy moviendo yo me estoy tirando fuego a los pepos internos tío es que me llevo a compo el arma llegaron lo que sea ese tío se ha guardado para los victores ¿eh? tiene fuego, tiene fuego en los dos pies se puede subir, sí vamos dando viaje me voy pero alguien se tiene que quedar quedaros pero me ha matado, me ha matado hay que volver rápido oh, qué pena y yo he visto a la interna viniendo como por acá de una casa hacerla entonces no, Jaime ah, pero a ti no te looteo, ¿no? vale, brota me ha pillado la AK, bro vale vale no sé dónde está, Pau está por fuera a la izquierda, creo ¿sí? está aquí a la izquierda, por aquí si, en la puerta, en la puerta no, mirándote ¿dónde? aquí en la puerta pues tú hacéis otro dentro, ¿no? no 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 veo, bro ¿me puede dar un Brass Quest? ¿por qué no puedo lootearlo? ya está, ya está, ya está, ya está no te preocupes yo aquí, Jaime, ¿eh? eh, sí yo es que quiero meterle un Pepe, ¿entiendes? muerto muerto buena, buena, a ver si pillas muerto, Tore no, no, no le tiran nada, que está muerto pues, aquí hay que empezar a llevarse cosas, ¿eh? me alumbra aquí, Tore me alumbra aquí, Tore me alumbra aquí, Tore me alumbra aquí, ¿eh? me alumbra aquí, Tore me alumbra aquí, Tore me alumbra aquí, Tore sí, tira, tira, tira tira, tira tira, tira ahora los alumbro yo con antorcha, si no si te metes ahí, seguro que tienes los Pepos y todo ahí a ver, estoy con antorcha, ¿veis? está todo abierto, Jaime, ve a tirar ese esquíco no tengo, no tiene ni Pepos No Está abierto todo Lo tiene ahí seguro, Jaime Quítate, quítate Yo me voy a llevar 36 de vida, tío Necesitamos algo Cúbreme, Jaime No ¡Hala, cuánto low! Se está construyendo Ha construido el pavo, eh Sí, no ha grife aquí dentro No ha grife aquí dentro Vale, intento ir para allá, ¿eh? Nah, pero le pico la pared, loco Le pico la pared, lo que sea Madre mía que hay aquí tres vincas, Jaime En él lanzas allí, ¿no? O de lanzacohetes Vale, pues llevo para allá los pepos de alta que hay y un tacho Pues llevo dos líneas de los grade, qué mal Ahora me las das a mí, las traigo de vuelta para casa Yo creo que tienen los pepos en esa habitación, Jaime Pero yo creo que si tuvieran pepos no fueran tirar pepos, ¿no? Jaime, me voy a tirar aquí abajo Pújame Un escalero, ¿sí? Sí Pújame ¿Y eso? Yo, yo, el que venía por fuera Tiene muchos sacos fuera Vale, tengo explosivos y todo Puedo salir, puedo salir Puedo salir, estoy saliendo, eh Vale, se ha pegado aquí ya Pero no lo he tirado ¿Cuánto se ha quedado? Ana Vale, ya ha salido Vale, ¿puedes romper la ventana ahora entonces? Misil incendiario ¿Eh? ¿Y si puedes romper la ventana para mover cosas? Que... Puedes entrar por detrás del campano ¿Era? Como que... Sí ¿Ves? Me voy, voy lleno Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Dos años de trabajo Tore mil cinco Ven y sigue en mi canal Que la stream va a comenzar Todo esta red ría Tore mil cinco sin parar Gracias.